¡Ahora, baby! ¡Céntale con sentimiento! ¡Sí, señor! Esta vida se va a terminar, cada uno tendrá su final Aunque tengas todo el foro del mundo, de la muerte nadie escapará Es destino de todo viviente, que la muerte lo sorprenderá Es por eso hay que estar preparado, pues la muerte no te avisará En el tiempo menos pensado, todo humano se morirá Un destino le espera allá arriba, en el día del juicio final Pero un día será mi alegría, cuando muera y me llegue a encontrar Con los santos y la Virgen María, en la gran mansión celestial Pero un día será mi alegría, cuando muera y me llegue a encontrar Con el Padre, el Hijo y su Espíritu, donde siempre vamos a morar Y de que nos vamos, nos vamos, en esta vida nadie, nadie es eterno Es muy triste morir en pecado, pues el alma no se salvará El infierno espera el perdido, que no quiso su vida cambiar Pero en cambio el que acepta a Cristo, vida eterna en el cielo tendrá Mil millones tú puedes gastar, muchos lujos te puedes dar Pero el día que mueras sin Cristo, cosas feas te esperarán Pero un día será mi alegría, cuando muera y me llegue a encontrar Con el Padre, el Hijo y su Espíritu, donde siempre vamos a morar ¡Gracias!